VOLVER A VIVIR Televidentes de Canal 6, amigos de Volver a Vivir, les quiero contar hoy una breve historia y es el antesala de lo que va a ser hoy este capítulo de Volver a Vivir. Hace aproximadamente dos años viajamos para hacer un trabajo periodístico a la ciudad de La Prida, la ciudad que estaba distinguida como la ciudad más limpia, la ciudad más prolija, una de las ciudades más cultas, no solo del escenario de nuestro país, sino también con niveles internacionales. En una de nuestras entrevistas, en una extensa entrevista con el intendente municipal de aquel lugar, nos dijo que aquí hay un lugar que es orgullo de La Prida y es la casa de la cultura. La cultura se llama Patricia Estocó, alguien que tiene que ver mucho con Juan Guilén, alguien que disfrutó en su infancia de los lugares, de su geografía, de su escenario. Entonces empezamos a averiguar, empezamos a investigar quién era Patricia Estocó. Y a medida que íbamos avanzando en nuestras averiguaciones, realmente nos iba conmoviendo esta mujer que tenía un nivel internacional, que era una educadora, que había sido una excelente bailarina de ballet, una vida muy rica, pero dejemos que ella misma nos cuente esta hermosa historia. Vamos a este primer capítulo del Volver a Vivir con Patricia Estocó. Yo soy argentina, tengo un acento, porque en realidad alguien en algún programa de televisión una vez dijo pero usted es una vikinga en La Pampa. Sí, es cierto, me considero que soy una vikinga en La Pampa. Nací en la ciudad de Buenos Aires porque ahí tuve que encontrarme con mi madre y enseguida fuimos a vivir en el campo, en una estancia llamada, y creo que todavía se llama, Santa Isabel. Santa Isabel queda aproximadamente en el centro de un triángulo, triángulo de las Bermudas lo llamamos, entre Cornel Suárez, más o menos 30 kilómetros de Santa Isabel, a donde íbamos en ruta de tierra y a donde era realmente una expedición para hacer las compras para la estancia. Más o menos a equidistancia estaba Huanguelén, a donde íbamos, no tan a menudo, pero como teníamos amigos ahí también íbamos a Huanguelén. Y La Colina que fue una estación de tren muy pequeña que probablemente ahora es igual que entonces. La otra ciudad un poco más grande era La Madrid, así que entre Cornel Suárez, Huanguelén y La Madrid me ubico yo, una niñez maravillosa en el campo. En una estancia que no era nuestra, esta estancia pertenecía a una familia inglesa llamada Williamson, pero a un niño no tiene el sentido de propiedad. Y esta vida en la naturaleza me marcó por todo el resto de mi vida. Todas las imágenes que utilizo ahora en mi trabajo surgen de los cielos de esa zona, de las tormentas de esa zona, de las noches estrelladas en esa zona. De la vista de la sierra de Curmalán hiciera la ventana recortada sobre la distancia, sobre el horizonte que yo de niña lo miraba y pensaba que, ¿qué sería ese misterio? ¿Cómo serían montañas? En el año 28, toda esa niñez yo viví y me eduqué, con el buen sentido de la palabra de educación, en ese lugar del mundo. Me eduqué en la naturaleza con la naturaleza, en contacto con la naturaleza. Mis amigos eran el viento, el sol, los árboles, los caballos, que tengo algunas fotos aquí, prácticamente antes de caminar, en pelo, no en montura, con cogenillo, como lo llamamos ahora, no sé si se llama de la misma manera. Todo ese contacto con los animales era... porque no había chicos. Yo no sé lo que es haber tenido amiguitos de mi edad hasta que fui internada como pupila en una escuela. Pero sé lo que es haber cuidado todos los guachos que me trajeron de los corderitos que se quedaron sin su mamá. Y llegué a tener 30 y algo de conejos, porque los conejos se reproducen increíblemente rápido. Tenía también... corderitos, terneritas, un potrillo, un chanchito que me seguía dentro de la casa. Tenía pajaritos, tenía una laucha que se llamaba Temasri. Estaba absolutamente compenetrada e identificada con esta maravilla que es la naturaleza. Fue una hija cósmica. Mi lengua materna era inglés. Yo creo que recién cuando vuelvo a Argentina, después de muchos años de estudios afuera, recién me enfrento con el hecho de que tenía que realmente aprender a hablar y a escribir en castellano. Bueno, mi lengua materna era inglés, los cantos de cuna eran inglés y mucha de mi temprana sabiduría venía del modo de enseñanza de mi madre que me enseñaba de todo. Historia, geografía, matemática. Y casi siempre a través de cuentos y metáforas. Mi familia habían llegado a Argentina antes de la Primera Guerra. No se conocían. Mi padre llegó aquí porque estaba estudiando abogacía justamente. Y debido a algún problema familiar, él dejó sus estudios y vino a Sudamérica un poco para recuperar, no sé de si una enfermedad, vino con un barco de toros Aberdeen Angus. Vino a conocer el mundo, vino a hacer un cambio, vino porque tenía ganas de venir. Y aterrizó en Paisandú. En Paisandú baja del barco y ve por primera vez ese impactante espectáculo que nuestros países brindan a gente, por ejemplo, de un país como Inglaterra, de que el horizonte estaba a cientos de kilómetros. Esto es muy impactante. Aprendió castellano, aprendió a andar a caballo y dijo, yo me quedo. Y empezó a aprender, como aprendiz en el buen sentido de la palabra, en alguna estancia en Entre Ríos. Ahí aprendió el oficio, quiere llamarlo oficio de administración de campos, pero aprendió realmente desde abajo, desde los primeros contactos. Posteriormente, se fue de ese lugar, no me acuerdo el nombre de la estancia en Entre Ríos, y lo contrataron para administrar este campo Santa Isabel por una oficina que creo que se llamaba Crabby King y Compañía, que eran parte de los dueños de la familia Williamson. no confundir con los Williams de San Anselmo. Por casualidad, eran estancias vecinas y que el dueño de uno se llamaba William San Anselmo y Williamson San Isabel. No tenía nada que ver. Mi madre había venido a Argentina también antes de la Primera Guerra, una hija de familia muy victoriana, una familia muy grande, y una mujer como tantos otros en el comienzo de este siglo, a la cual hay muy famosos mujeres que querían ser plenamente mujer, pero a su manera. Una es muy famosa, italiana, que se llama Montessori, y si están en educación tienen que conocer quién era Montessori. Otra era Rosa de Luxemburgo, que si estudian historia tiene que haber escuchado de Rosa de Luxemburgo. Otra era Hoffman, Lola Hoffman, judía, estonia, riga, pero entró en la universidad y se recibe de médico y después pasa el resto de la vida con otro estoniano, pero en Chile. Mi mamá nació en esa época, en Liverpool, en el norte de Inglaterra, de una familia muy convencional. Mi abuelo creo que era el que abastecía toda la línea de barcos de Cunard, el Titanic incluso. Y ella dijo, yo quiero una carrera. Y consiguió que el padre le permitiera entrar en un colegio en Liverpool de Educación Física para jóvenes señoritas. En este colegio realmente, en este profesorado, era muy bueno, muy completo. Tengo yo todos los libros de anatomía de ella con todos los dibujos. Y ahí aprendió todos los deportes de ese entonces. Aprendió equitación, tiro con arco y flecha, aprendió danzas de esa época y aprendió toda la asistencia, lo que sería ahora llamado quizás primeros auxilios. Con todo este bagaje y siendo una mujer muy pispireta y muy talentosa y muy divertida, ella recibe una invitación por medio de este colegio de venir a Buenos Aires. Estos son los años antes de la Primera Guerra. para colaborar con una señora cuyo nombre no me acuerdo que estaba atendiendo a la juventud en este momento en Argentina en un colegio muy grande que todavía existe, se llama St. George's College para enseñar a los jóvenes cómo ser un poquito menos qué palabra que te digo burdos o brutos y empezar a decir que la danza no es cuestión de feminismo sino de cuestión de poder bailar junto con una chica en un baile y que era distinto al rugby. Bueno, ella enseñó en St. George's College y también en muchos otros lugares su oficio pero también remó aquí en el primer equipo de remadores argentinas mujeres en el Tigre Boat Club. Bueno, se conoce a mi padre se casan y nace una hermana mayor y nazco yo. esto le cuento un poquito después úselo como quisiera para ver qué curioso la conjugación de descendencias o ascendencias mi padre el nombre Stoke es noruego así que indudablemente tiene todo un lineaje que apunta a los vikingos que apunta a Noruega y mi madre Bartholomew de los celtas irlandeses estos dos el vikingo y las celtas se conocen tienen hijos nazco yo en el medio de la provincia de Buenos Aires cuánto heredo del uno el otro no lo sé estará en el ADN lo que sí este heredé varias cosas de la cual reconozco en el lado de mi padre un interés incansable por la lectura y el conocimiento soy una estudiosa incansable y apasionada por su rectitud que era un hombre quizás demasiado honesto por el mundo en la cual se encontró murió muy pobre pero esa honestidad y ese afán del conocimiento lo resumo yo lo continuo yo me inspiro en ella mi madre muy enamorado de la vida del movimiento de la naturaleza y del humor mi madre extrovertida mi padre introvertido yo he encontrado ambas cosas con la cual me he tenido que conciliarme y consolidar tengo muy primeros recuerdos cuando me acuerdo acordarme de algo de dos mandatos muy fuertes que no vinieron conscientemente de mis padres pero hay que ver de donde viene uno de que no es un desastre haber nacido mujer fue la segunda fue indudablemente esperando un varón porque el nombre irlandés Patrick es muy irlandés y yo me llamo Patricia de donde viene ese mandato no lo sé pero lo tuve fuertísimamente desde muy chiquito Patricia Estocco va marcando a través de su vida de su historia los distintos llamados las distintas propuestas propuestas estas que en alguna medida configuran un desafío como las enfrenta como enfrenta ese desafío con qué fuerza con qué calidad de vida primero el estudio el deporte hasta que descubre su vocación vocación que también se va transformando pero dejemos que ella misma nos siga contando esta vida esta historia que realmente es apasionante la segunda cosa es no es un estigma querer bailar como no es un estigma ser escritor Argentina tiene muchísimos y muy famosos escritores no es un estigma ser músico ni ser pintor todos son lenguajes y todos son lenguajes que pertenecen a todos los seres humanos algunos llegan a ser grandes escritores grandes músicos y grandes pintores pero esos lenguajes son patrimonio de las premisas de todo ser humano y yo me sentí identificado con el movimiento desde temprana edad estuve permanentemente en movimiento en la escuela donde yo fui alumna batí récord que me parece que hasta el día de hoy quedan algunos de estos récords fue gran deportista pero esto no me satisfacía el alma me satisfacía la tremenda necesidad que tenía del cariño y el amor porque mi familia vivían en Santa Isabela 500 kilómetros de donde yo estaba internada en una escuela y todas las fiestas yo no tenía padres todos los otros chicos casi todos venían la mamá el papá los hermanos los tías y yo sentí profundamente esta carencia por más que que mi familia se sacrificaron muchísimo para que yo pudiera tener esa educación porque es lo que ellos pensaron que era lo mejor para mí entonces ¿qué hacía yo? ganaba todo ganaba el salto en largo el salto en alto la corrida ganaba y salía al fin del día lleno de trofeos pero sin ese cariño que más quería y necesitaba en ese momento y además pescando la envidia de todo el resto que no habían ganado era curioso fue muy curioso jugaba al hockey yo quería ser integrante de un equipo de hockey jugaba el tenis nadaba en fin era una así llamada dotada de deporte tan mal no me fue tampoco en los estudios pero no era un brillante matemática ni futura física o bióloga y muy pronto el deporte y sus éxitos me dejaron totalmente de dar satisfacción y empecé a ver libros de un ballet rus maravillosas fotos y me enamoré total y absolutamente con esta identificación con los bailarines del ballet rus entonces esto es lo que quiero yo quiero ser bailarina la verdad que admiro a mi familia porque no fue fácil para personas de su edad y de su educación anterior aceptar que una hija suya quiso ser bailarina pero yo quería ser bailarina quería comprobar no solamente porque yo tenía una necesidad de expresarme de esa manera sino tenía el segundo mandato yo quería comprobar que no había jerarquización de oficios yo tengo un tío bueno ahora murió un tío que era un don en Cambridge en la universidad de Cambridge y era un filósofo era un poeta y un escritor pero yo quería mostrar que no es un estigma ni siquiera haber sido nacida mujer ni tampoco querer ser bailarina de donde saco esto yo no lo sé pero que lo tuve fuertísimamente fuertemente en las células en el año 38 ya había terminado mi escolaridad y mi papá dice bueno ahora este a vos te toca estar al lado de tu mamá por un año yo lo quería muchísimo a mi mamá pero yo tenía 17 apenas 18 años y yo quería conocer el mundo y conquistar el mundo y seguir mi educación y la idea de quedarme en la estancia realmente me encogió el alma si tiene algo que ver con esto yo no sé pero broté con un acné deformante terrible no conozco otra persona que tuvo un acné tan terrible como lo tuve esto fue duro mi hermana 5 años mayor que yo muy hermosa en todos los bailes lo único que yo quería hacer esconderme debajo de la mesa pero tengo un carácter muy fuerte ese vikingo y ese celta necesitaba necesitaba seguir adelante y necesitaba irme de este lugar que más amaba que era la estancia Santa Isabel yo necesitaba irme como dicen necesitaba rajar de ahí ya eso que era un paraíso se tornó una prisión esto me ha pasado varias veces en la vida la cosa que más amo se torna después una prisión cuando mi padre dice tengo muchas ganas de llevarlos a mi mamá a mi hermana y yo a conocer sus raíces su familia en Inglaterra eso fue la oportunidad fuimos hicimos un hermosísimo seis meses con un cochecito fuimos a visitar donde él había nacido que era en Ginebra en Suiza y nos llevó con su hermano mi tío fuimos a conocer parte de Europa y nuestra familia en Inglaterra conocer las raíces pero escuchábamos fuertísimamente los tambores de la segunda guerra mundial fue un momento dramático fue un momento de angustia mi padre un hombre muy lector y muy sensible muy callado era un hombre muy introspectivo mucho miedo y realmente pensábamos o él pensaba yo no sé si yo pensaba en ese momento él pensaba que la guerra podría estallar en cualquier momento y quiso volver a Argentina y ahí hice por primera vez realmente en mi vida un enfrentamiento a mi padre y dije yo no vuelvo mi hermana volvió ellos volvieron ellos volvieron primero y después posteriormente mi hermana él murió y un mes después estalló la guerra y yo me quedé pensándolo desde este momento yo no sé de dónde saqué la energía para quedarme sola en Inglaterra sin los chequecitos que siempre eran muy humildes pero esos chequecitos de papá me permitía pagar en lugares muy humildes mi cama mi comida y mis estudios eso terminó yo no sé de dónde saqué la cara dura para decir yo no vuelvo y empecé a buscar trabajo y yo no puedo decir que estoy encuadrada en ninguna forma religiosa pero soy muy mística alguien me protegió y entré en un ballet que se llamaba el ballet anglo-polaco construido alrededor de dos polacos Halama y Konarski hasta los nombres se me vienen Alicia Halama y algo Konarski dos polacos muy conocidos en Polonia que hacía danza folclórica polonesa y buscaban una bailarina yo a duras penas podía mantenerme sobre la punta de los pies porque yo estudiaba clásico no conocía otra cosa y después de un año de clásico no eres bailarina clásica pero podía mantenerme sobre la punta de los pies y entré para hacer digamos la última fila del coro en Silfide y aprendí todo este maravilloso trabajo de folclor polaco maravilloso polaco para mí yo sé que acá en Argentina polaco es igual a judío pero esta gente no eran judíos eran polacos no creo que todos los judíos no todos los polacos son judíos me parece esto era dos bailarines folclóricos nacidos en Polonia entro en esta compañía y tengo resuelto el pan de todos los días a duras penas y tenía resuelto el entrenamiento gratis porque en esta compañía se daba clase todos los días así entro me pidieron cambiar el nombre dice porque hay pocos polacos aquí yo digo bueno llámame Patricio Stokowska a mí no me importa no Paola Stokowska cómo no entro en el programa Paola Stokowska tengo un pequeñísimo sueldo que me permite seguir pagando mi piecita donde vivía y la comida y ahí todos los días una clase de danza clásica y ensayos para aprender las danzas polacas realmente mirándolo ahora este qué dicha Patricio Stokowska realmente va incorporando etapas en su vida es muy común escuchar a veces se va quemando etapas Patricio Stokowska es todo lo contrario va incorporando etapas fíjense ustedes de esa infancia feliz que nos comenta después la avidez el interés por el estudio el deporte posteriormente la danza van encadenando hasta llegar o concluir en una jerarquización ella quiere hacer la defensa de las profesiones y evidentemente lo consigue a través de su gran capacidad no solo física sino mental e incorpora otra etapa que es la etapa de la educación es un poco la creadora de una nueva escuela de expresión es pionera como dice ella seguidora seguimos escuchándola este nacimiento en Argentina niñez en el campo adolescencia internada en una escuela St. Hilders College primero en Quilmes después en Hulingham era una vida muy protegida muy enquistadamente protegida yo no puedo decir que llego a Londres en el año 1938 con un conocimiento cabal de que está pasando socioeconómico y políticamente en el mundo pero me entero muy rápido muy rápido yo fui a entrenarme de bailarina vino una guerra y me movilizó todo es como si yo vivía una guerra que se interfería con el curso de mi vida y muy pronto empecé a aprender qué es una guerra qué estaba pasando de qué tipo de guerra se trataba yo pasé casi todos los bombardeos en Londres casi todos todo lo que yo aprendí en una situación atípica anormal y sumamente dramático donde estaba en juego casi permanentemente la vida y la muerte qué aprendí de toda la gente con quien yo estudiaba y trabajaba la fuerza vital el deseo de vivir se agudizaba absolutamente el valor de la vida valorizamos la vida valorizamos no sólo la vida sino la alegría de la vida esto es un fenómeno bastante interesante el pueblo británico con la cual yo estaba en contacto que eran estudiantes y gente de teatro y específicamente gente de danza o mayoritariamente danza son gente muy vitales con mucho sentido de humor mucho y con mucho sentido de solidaridad yo aprendí de eso cosas que me han servido por el resto de la vida no nos achicamos los teatros en Inglaterra siempre funcionaban había un lema que decía que el teatro nunca cierre no solamente eso sino se descentralizaba mucho como Londres fue muy atacado por el bombardeo parece que todos los lugares donde yo iba a vivir que eran los lugares menos caros los lugares más económicos estaba cerca de alguna central de estación y que los aviones absolutamente buscaba ese central así que me sentí permanentemente corrida cuando vivía en Londres por amenaza de bombardeo pero los teatros además que seguían de Londres salían de Londres y empezaron a ir a las ciudades más grandes fue descentralizado esto es muy interesante también para Argentina porque empezó a florecer la cultura en otros centros que no eran solamente Londres estoy hablando de los años 39, 40 hasta el fin de la guerra ahora yo sé que está descentralizado en Londres que es una de las orquestas más importantes no está en Londres sino en Birmingham donde de paso hay un argentino pero en ese momento era una cosa realmente muy nueva que la cultura se descentralizó la cultura se y además que fue desde lo oficial y no desde lo digamos este interés por el negocio era el interés de que la moral inglés se mantuviera en un estado que produjera las ganas de seguir viviendo era absolutamente esencial entonces el teatro los museos empezaron a ser descentralizados durante todo ese periodo con esta energía que realmente tengo que agradecer a Argentina y este lugar donde yo nací tenía muy buena salud pero nosotros teníamos la obligación de estar siempre empleados si no teníamos que entrar en uno de los ejércitos en la parte femenina entonces era una motivación bastante grande porque mayoritariamente los artistas no son muy identificados con una vida regimentada en lo militar de cualquier país entonces era una motivación muy fuerte de estar siempre empleados nos daban no más que 15 días si se terminara una obra teníamos 15 días para ubicarnos en otra así que y era eso o esta otra amenaza donde se cortara totalmente esta vida de artista de creador etcétera yo siempre estaba empleada tuve que aprender muchísimos diferentes tipos de danza no solamente la clásica no solamente la folclórica del agro colaco sino zapateo americano danzas españolas acrobacia comedio musical en fin tuve que aprender y me alegro que pude aprender todos estos diferentes formas de danza todo era danza pero eran nuevos lenguajes de la danza ahí empezaban a ser lo que ahora se conoce como la danza moderna o la danza contemporánea yo me capacité lo mejor que pude en todo esto para mantenerme siempre en el pliego eso es un poco el panorama más el permanente estímulo de retroalimentación que tiene el arte y el aprendizaje que da el arte de muchas cosas que yo sé que son importantes para los seres humanos aprender la confiabilidad la capacidad de cooperar la capacidad de autodisciplinarse porque si no no hay arte sin disciplina el arte mismo necesita de una disciplina y todo eso con el estímulo de las ganas de vivir bueno todo esto siguió durante la guerra entera en Londres en los giros en distintos lugares termina la guerra y hay un cambio cualitativo de todos tipos no importa ahora para entrar en que son esos cambios pero hubo un cambio que se puede llamar el post guerra ahí sobre las cenizas en muchos casos teníamos cada uno que reconstruir una nueva vida ahí yo ya había dejado el ballet anglo-polaco para hacer otras funciones durante muchos años pero la compañía siguió y iban a hacer una gira al lejano oriente y buscaron bailarines yo me presento otra vez y me tomaron otra vez contratada para hacer una gira ya ya no estaban los polacos ya eran gente inglés que tomaron los roles que habían aprendido de todas estas danzas folcloricas y fuimos en barco por el mediterráneo por el canal de Suez fuimos a Bombay donde quedamos un mes cruzamos India en tren que es muy parecido a cruzar Argentina en tren en esa época por lo menos fuimos a Calcuta en la misma época que estaban justamente de las rebeldías contra los ejércitos ingles por los hindúes estuvimos en Calcuta un mes después fuimos en barco a Hong Kong otro mes y después a Singapur otro mes todo con esta compañía estuvimos más o menos 6, 7 meses fuera de Inglaterra bueno esto también es una dicha porque después de una guerra en un país como Inglaterra en una ciudad como Londres con un clima como es el clima para una Argentina salir y pasar por el Mediterráneo y por India y Hong Kong que es muy parecido en cierto modo a Río de Janeiro esto también fue una dicha vuelvo a Inglaterra y empiezo a darme cuenta que mi cuerpo y la danza clásica no eran amigos eran bastante enemigos empecé a tener muchos problemas de tipo artrítico reumático que es un poco una herencia familiar y otro poco el clima y otro poco el estrés y otro poco el miedo que todos habíamos sufrido durante la guerra y me di cuenta que ya no era más un placer entonces empecé a buscar otras cosas y tuve que enfrentarme por segunda vez igual que en la estancia que aquello que había sido mi paraíso empezó a ser mi castigo o mi cárcel y buscar otra cosa empecé a buscar otras maneras de bailar y empecé a enseñar y tratar de buscar en la enseñanza esta misma pasión que en ser artista sobre un escenario también se puede ser artista en un aula y esa filosofía que se llama la educación por el arte empezó no conocía esas palabras todavía pero empezó como otro mandato que el otro mandato es no es cierto que todo educador es de arte que todo educador de arte es un artista frustrado no debe ser así entonces fue buscando cómo empezar a entrar en la faz pedagógica de la enseñanza de la danza sin haber sido preparado para eso yo fui preparado para ser artista y tuve todo este estas primeras experiencias de tener que arreglarme porque no había nadie que me podía enseñar aquello que yo quería hacer y empezó el comienzo de inventar una manera diferente de bailar de pensar la danza y de enseñar la danza son las semillas digamos regreso a argentina en el año 50 queriendo ver mi familia otra vez y me quedo en argentina porque ahí conocía quien iba a ser mi marido era un arquitecto y músico ambas cosas que tenía su padre aquí que había formado como arquitecto en inglaterra durante la guerra habíamos vivido en la misma casa pero no al mismo momento eso descubrimos después y él fue uno de los almas que lanzó toda la idea del camping musical de Bariloche me encuentro con mi marido me quedo en Argentina y empiezo a desarrollar algo que es un concepto de danza indudablemente está encuadrado en un lenguaje que desde siempre ha sido llamado danza pero con un nuevo quizás nuevo por esta época de que la danza está en el ser humano y no en el bailarín que tú puedes bailar no importa tu edad no importa los kilos que tenés o no tenés no importa la flexibilidad que tenés o no tenés no importa la capacidad de coordinar movimientos que tenés o no tenés el lenguaje de la danza está en todo ser humano empecé a enseñar esto con un rótulo que se llamaba que yo lo llamé danza libre del free dance de un gran educador de danza Rudolf von Lava él lo llamaba danza libre era un alemán antes de la guerra él desarrolló este concepto de danza de que la danza se puede hacer por todo el mundo y lo llamaba así porque él dijo mi danza lo llamo danza libre porque yo lo he concibido para ser bailado por seres humanos libres en una sociedad que le permite esta libertad de expresión bueno él tuvo que irse por razones quizás obvias de Alemania y se fue a Inglaterra a donde se afincó y finalmente murió pero dejó en Inglaterra este maravilloso regalo del concepto que la danza debe formar parte de la educación y desde mucho tiempo en las escuelas en Inglaterra se ha incluido como una materia no una de esas actividades para gastar el tiempo o llenar un recreo una materia que se llamaba danza moderna educacional porque en el núcleo de esta forma de danza están todos los conceptos acerca de educación todos entonces yo había contactado con esta persona uno de sus discípulos y como dicen los jóvenes me recopé pensé esta es la forma de danza esta es la filosofía esta es la ideología este es el concepto de danza ahora me cabe buscar todo el proceso para poder llevarlo a cabo llego a Argentina y empecé esto acá porque también tenía un mandato que era traer de vuelta a este país lo que yo había aprendido y que podría brindar especialmente en las zonas como las donde yo había nacido y donde pasé mis niñas para ofrecer lo que en ese entonces fue la razón por la cual tuve que irme cuando regresa regresa no con la gran fortuna sino con otra más importante fortuna que es la de la enseñanza la del estudio la de haber aprendido haber elaborado no solo aprendido como decía Erland Locke que es muy importante no solo aprender sino comprender lo que se aprende elaborar y en esa elaboración en esa concepción que ha hecho de la danza donde hay otra palabra que también se adhiere permanentemente que es la libertad la libertad con que enfrenta la vida con que enfrenta el mundo pero que en definitiva rescata lo más importante una vocación una vocación para poder expresar de ahí nace una nueva corriente que es la expresión corporal pero dejemos que ella misma nos siga contando cómo transcurre el desarrollo de esta actividad en su país en su país de origen que la ha vuelto nuevamente a retener para suerte de los argentinos pioneros también se respetan se honran y se los pone en el estante con la enciclopedia pero los seguidores todavía no lo pueden archivar tan fácilmente porque seguimos y todavía sigo fue una innovadora fue una creadora fue una pionera pero soy seguidora porque permanentemente viajo del pasado al presente y del presente al pasado no me archivé todavía y mucho menos permito que la gente me archive entonces este trabajo me pidió mi marido que era músico me llevó a conocer la gente aquí del Colegio Músico él había llegado un par de años antes que yo y uno de los entonces creadores del Colegio Músico Guillermo Gretz un gran maestro me dijo mamá Patricia yo quiero que haces esta danza libre en el colegio pero por favor cambiale el nombre porque los muchachos los padres no van a dejar que los niños varones hagan esto pero yo como él traía todo su conocimiento de Europa él decía yo no sé que el niño varón o mujer para aprender música tiene que aprender con el cuerpo todo yo digo yo no tengo ningún inconveniente cambiar el nombre lo que no voy a cambiar es la filosofía la ideología y el modo de enseñarlo entonces entre los dos inventamos expresión corporal lo he pagado caro por supuesto como es obvio la expresión corporal era un boom eso no tiene nada que ver con que yo como persona fue la diva de esto es que la actividad misma bien llevado merece ser un boom porque es algo realmente muy sano muy sensato y muy necesario en un mundo en la cual nosotros todos hemos nacido cartesianos a donde hemos archivado el cuerpo en aras de una sobrevalorización del producto de la mente que a la vez está en el cuerpo las cosas se están cambiando por suerte y están entendiendo que el ser humano es una persona entera no dicotomizada y no dividida ni mucho menos dividida y desmejorada el cuerpo es uno solo yo cambié el nombre expresión corporal pero seguí enseñando danza libre o danza creativa o danza al alcance de todos hasta cierto punto ayudó a que los padres dejaron los hijos varones hacer expresión corporal hasta cierta edad las 5 quizás al máximo hasta las 6 hablo de los años 50 es un poco parecido todavía hoy pero no tanto tuve realmente el placer de tener los dos hijos de Lier Cospela que es un gran maestro de violín Andrés y Tom Espeller de chico pantalón corto eran alumnos míos los dos hijos de Rey Eliseo Rey y su hermano también eran alumnos pero eran varones de padres muy avanzados muy liberados su pensamiento todavía hasta el día de hoy le cuesta muchísimo al ciudadano argentino masculino entender que la danza es una actividad que definitivamente no le va impedir que se desarrolle con todas sus facultades masculinas la danza como la música la música ya pasa pero la danza todavía no entonces al cambiar el nombre a expresión corporal la intención era no asustar a los padres pero como era un boom empezó a ser utilizado como un aspecto de la terapia lo agarraron toda la rama de terapéutica utilizando expresión corporal como un excelente recurso soporte facilitador todas las palabras auxiliar pero dentro de su tarea específica que es terapéutica después los educadores y bienvenido sea especialmente del jardín de infantes ahora inicial empezaron a darse cuenta que el niño chiquito necesita absolutamente aprender con su expresión corporal entró en el jardín de infantes entonces empezó una gran confusión ¿qué era de expresión corporal? ¿era una actividad terapéutica o era una actividad educativa? es todo igual que la música puede ser todo y la plástica debe ser puede ser todo depende el contexto depende la situación y el lugar a donde se aplica la música la plástica o en este caso la expresión corporal danza porque yo agregué hace unos cuantos años atrás empecé yo a definir mi corriente como expresión corporal danza sin interferir a que otros lo pueden llamar expresión corporal terapia o expresión corporal educación la mía sigue siendo ese mismo tronco que es un lenguaje uno de los lenguajes más ancianos de la especie humana los seres humanos han danzado a lo largo de su historia como tales y en muchos casos han sido los hombres que han contribuido a la cultura de la especie humana los hombres que lo han contribuido los hombres que danzan yo sigo ubicándome en este momento en este momento tan interesante argentino a donde hay una propuesta de nueva ley de educación en esta propuesta de nueva ley de educación entró yo lo digo por la puerta grande las palabras expresión corporal así que somos legales ahora de ahora en más está en nosotros qué vamos a hacer con nuestra legalidad porque es un punto crucial como dice nuestro gran Frithof Capra en su libro punto crucial estamos en un punto crucial llegamos estamos en los currículum estamos en los programas pero no tenemos una plena y cabal conciencia de qué es expresión corporal quién lo va a enseñar para qué lo va a enseñar y cómo lo va a enseñar y ese es el momento donde yo siento ahora que estoy en ese punto y es en ese punto yo no tengo nada que ver con la ley ni me llamaron ni me consultaron ni me pidieron nada así que yo lavo la mano pero yo de la ley en ningún aspecto tengo nada que ver que no significa que estoy contra la ley significa que a mí no me consultaron yo tengo siete libros escritos sobre mi qué hacer que están al alcance de todos que tienen los pesitos para comprarlos pero yo voy a estudiar la ley y yo voy a ver cuánto de la ley me encuentro yo identificada primero porque no me compra nadie si no me encuentro identificada yo lo voy a decir y cuánto de la ley sí me puedo identificar y decir aquí puedo trabajar aquí puedo profundizar y aquí puedo ayudar a que todos los niños argentinos varones o mujeres tengan una oportunidad en la situación que le corresponde que sea una escuela de frontera con un maestro único o que sea en una ciudad que estos niños tengan la oportunidad por lo menos que no los humillan y no los quitan el derecho de ser cuerpo y tener cuerpo y ese cuerpo no es solamente un cuerpo físico para patear el fútbol de la pelota de fútbol tiene un cuerpo físico tiene un cuerpo emocional tiene un cuerpo espiritual tiene una capacidad cognoscitiva y que todos esos cuerpos y todas esas capacidades tendrían que ser respetados y más que respetados tendrían que tener la oportunidad de ser desarrollados porque solo así va a llegar a ser un ser humano entero gracias a la ciencia yo tengo muchos aliados tengo libros maravillosos de personas como Howard Gardner que está traducido al castellano publicado por Pai Dos que habla de arte mente y cerebro que yo puedo citarlo para realmente ayudarme en mi tarea porque necesitamos el arte y la ciencia el uno del otro otros como Ruth Bernstein que dice el científico no puede ser científico sino ha desarrollado también todas sus capacidades o premisas artísticas yo soy una persona que creo en la colaboración del cerebro derecho e izquierdo del hombre y de la mujer de la ciencia y del arte yo creo en personas enteras como creo en el mundo enteros y utilizo mi trabajo como parte de mi mandato como artista y como educador y me siento muy necesitada de estar vital en este momento acá en Argentina viajo por todo el mundo voy todos los años a dar clases en Barcelona en Cataluña me han llevado a Japón para abrir un congreso del IPA que es el movimiento internacional por el derecho del niño a jugar y viajo viajo al Uruguay a Brasil a todo Centroamérica y a las provincias aquí y realmente para mí me siento muy dichosa muy dichosa no por las posiciones que no los tengo ni por el dinero que no los tengo pero poder haber vivido en estos 76 años desde el caballo y el sulque el sulque a un caballo hasta el jet de 700.000 libras de empuje o lo que sea que tiene el jet todo eso en una vida todo eso desde un lugarcito de tierra en el centro de la provincia de Buenos Aires a pedacitos de tierra realmente en todo el mundo esto es una dicha en una sola vida y me considero muy dichosa una mujer realmente admirable bajo todo sentido de la palabra no me archivé dice en dos oportunidades significa que está en continuo movimiento en continua evolución no solo de su expresión corporal que es un poco su propia vida porque así se expresa ella en su contenido en su riqueza en su vida en sus mandatos en las señales son los llamados como a veces lo manifiesta ha encontrado una nueva corriente o mejor dicho ha creado una nueva corriente dentro de la expresión humana que es la expresión corporal una filosofía distinta es encontrar la armonía en el movimiento del pensamiento y de la expresión del cuerpo del físico algo realmente admirable que hoy lo va enseñando por todo el mundo porque Patricia es conocida en todos los ámbitos educativos internacionales no solo sus libros han llegado a distintos lugares ella en presencia lo va haciendo a través del mundo incluso va recorriendo nuestro país imponiendo con su manera de ser y en su manera de expresar todas las cosas hermosas que aprendió y hoy lo vuelca a través del mejor canal la educación la enseñanza seguimos en el último bloque para ver las conclusiones de alguien quien sigue creyendo y sigue creando que es lo más importante seguimos escuchando a Patricia obviamente yo digo a todos los jóvenes usted siendo joven tiene el derecho de ser impaciente yo también fue terriblemente usted sea impaciente pero escucha a los viejos a veces para ubicarte en esa impaciencia los cambios verdaderos y profundos se hacen lento y esto no lo inventé yo esto se puede ver a través de la historia cualquier estudioso sé que los jóvenes no leen mucho pero los grandes cambios se han hecho con una gota más otra gota más otra gota y toman su tiempo si no hay que sospechar no confundan cambios con modas hay muchas modas que entran florecen y así se mueren y se venden la cosa que tiene la moda del momento el nombre del momento la idea genial entre comillas diferente se vende pero también se muere y las cosas de valor para mí no son descartables entre ellos pongo el cuerpo el cuerpo no es descartable el cuerpo es algo que es esencial que se reconoce que hacia el cuerpo hay una ética y que esa ética hacia el cuerpo empieza cada uno con su propio cuerpo es el próximo libro que estoy escribiendo que tiene que ver con tú y tu cuerpo tenés un minuto para ti un minuto de 60 segundos para ti todos los días acá en nuestro país es un mensaje muy importante hay que quererse y querer su cuerpo para poder querer los cuerpos de los demás pero esto veo una diferencia porque yo llego en el 50 no existía no existía este consejo aquí mi propio marido dice pues estás loca con todo esto ideas totalmente locas no yo digo no solamente no soy loca pero van a salir no sé si en mi vida pero van a salir y efectivamente en 50 años bueno 45 desde que yo regreso en el año 2000 va a ser medio siglo sí hay cambio está en el currículum escolar la palabra expresión corporal no sé quién lo va a dar puede ser el portero pero no importa está la palabra en un país donde no existía aunque mucha gente no sabe lo que es aunque mucha gente lo mal usan aunque mucha gente tiene el concepto es un gasto de tiempo bueno ahora el desafío está en nosotros nosotros tenemos que comprobar sus valores educativos pero el cambio es que está en la nueva ley de educación es un cambio muy grande igual que el voto para la mujer cuando yo me fui de Argentina la mujer no votaba estas todas las mujeres hoy que nacen ¿cómo? claro parece como si fuese siempre que han votado no, no han votado siempre no siempre se ha considerado que parece una tontería que lo que voy a decir que la mujer que se ocupa de la danza no es una prostituta y era así era así así que ¿cómo no va a haber cambios? hay muchos cambios pero ¿quiénes tienen la memoria de los cambios? los viejos ¿y quiénes son los que todavía en Argentina no respetan suficientes? los viejos porque todavía no respetan suficientes no el hecho que es un viejo pobrecito lo tenemos que cuidar no señor a los viejos se les necesita porque a los viejos tienen la memoria los jóvenes no lo tienen ¿qué espera de la vida Patricia Zocco? yo vivirla como siempre vivirla y eso lo hicimos nosotros volver a vivir vivir a vivir les agradezco les digo que me es una emoción muy grande volver a contactar toda esta zona que incluye obviamente Wang Guilén y me es una emoción muy grande porque yo no pasé una niñez triste me es una alegría volver a acordarme y montar y darme cuenta del agradecimiento de haber montado tanto del resto de mi vida sobre estas memorias y me llena de ternura y me llena de nostalgia y me llena de placer conocerlos a ustedes y saber lo que están haciendo porque para mí uno de los cambios es que todos los pueblitos se están despertando que se están despertando y confusion sino para ti y lo que está pasando y lo que está pasando Todos los pueblitos se están despertando. Esa fue su despedida, pero también un compromiso. Va a volver a Guanguelén. El Grupo Luminé fue un grupo de preparación de muestras y espectáculos de expresión corporal que generó mamá desde el 73, hasta 15 años después. ¡Saquen la cuenta! Y además toda la época del proceso militar. Fue nuestra necesidad para que estos jóvenes, porque eran todos adolescentes, viviendo un momento muy difícil, pudieran tener esta alegría de la vida y llevar esta alegría a otra gente. En la calle, en las escuelas, en los teatros. Y una vez más, era para tratar de mostrar el arte y la educación, un solo corazón. Pero el grupo se fue consolidando y fue un grupo que preparó espectáculos de expresión corporal. Preparamos siete obras. Al principio eran solamente muestras de trabajo, después un collage. Y después, durante siete años, preparamos obras. Y hubo una obra que se llamó este, Nuestro canto, Quién tira de los hilos, etc. Bueno, siete obras quedábamos en teatros, en las calles, en clubes, viajamos. Y para nosotros significó vivir, vivir y amar y crear. Nos pasábamos horas, todas las horas libres, todos los fines de semana preparándolas y después íbamos, viajábamos. Y en cualquier rincón, un teatro viejo que se caía en alguna provincia, llevábamos ahí nuestros telones blancos y bluces. Mamá nos hacía hacer nuestros calentamientos de una o dos horas, ¿te acordás? Ahora, este programa se llama, este programa se llama Volver a Vivir. Y yo creo que la luna era aprender a vivir, porque realmente eran todos adolescentes. No sé si querés. Así que, aprender a vivir, la alegría de la vida, aún en situaciones difíciles. Incluso en una época del país en donde se estaba importando todo. Músicas, danzas, estilos de vida, nosotros quisimos volver a nuestras fuentes y raíces. Entonces bailábamos nuestros pájaros, nuestros animales, nuestra gente del norte. No tratando de hacer folclore ni folclorismo, sino trabajando desde la profunda identificación con el tema. Con el cóndor. Identificación con el cóndor. Bueyes, etc. Entonces, nos pasamos un año, un año y medio, investigando las temáticas sobre las cuales queríamos bailar. Y nos poníamos a improvisar y a trabajar. Ah, esto es la Pachamama de Débora. Débora Pachamama. Pero no quiero que muestren las mías, quiero que muestren las mías. Ah, está bien. Vamos a mostrar este también. Qué bueno. Pero el título... O sea, ¿qué motivo es el título? No, la Pachamama es de la Tierra, en realidad. Estaba en el grupo personificando ese rol, ¿no? Ahí abajo estaba todo el grupo que representaba a todos los animales de la Tierra. Entonces empezaba una masa y poco a poco se iba expandiendo y iban naciendo todos los animales. Y los números siguientes eran la danza de cada uno de los animales enmarcada dentro del clima y la temática del carnaval. En esos días en los que uno puede dejar salir toda la sensualidad, toda la ternura, toda la locura. Sí, será uno de los números. Después de este del año 1981... ¿Cómo se llama la Nelly? ¿Te acuerdas? Metamorfosis. Metamorfosis. Ah, sí, metamorfosis. Ahí trabajamos el humor. Tomamos las cualidades humanas, digamos, más negativas, como la avaricia, el querer uno subirse sobre el lomo del otro para sacar provecho, la seducción sin dar nada, pero con muchísimo humor. Y esta fue otra obra que la habíamos preparado en el 74, por ahí. No me acuerdo. Un librito que se llamó La Línea, después fue un librito para niños, pero se prohibió en la época de las listas de libros y músicas prohibidas, entonces no la pudimos hacer. Y cuando vino la democracia, la volvimos a poner con otro elenco, con otra coreografía, pero con la misma esencia, un trabajo hermoso sobre la unión o desunión de los hombres. ¿Se prohibió? ¿Se prohibió? El libro sí. Ahora no. En la época... ¿Pero por qué algo de profesión? Ah, usted algún día como docente y educadora, si puede conseguir una copia del libro, después usted me escribe y me dice, ¿por qué era un libro prohibido? Era un libro maravilloso, empezaba así, La Línea, los puntos hacen la línea, los hombres hacen la historia. Después empezó a desarrollar toda una serie de enseñanzas acerca de la línea, líneas que unen, líneas que dividen. Claro. Hay aparecimiento. Muchas cosas. Muchas cosas que no. Convenía que se trabajaran. Digamos, nosotros partíamos del trabajo muy concreto, con una soga que representaba a la línea, hasta llegar a las actitudes o a las líneas de conducta, a las líneas de vida. Enredarse. Enredarse. Enredarse, líneas que enriedan, líneas que no llegan a ninguna parte, líneas que separan a unos de otros. líneas que agreden y matan, y otras líneas que ayudan a unir, a construir, a vincularnos, a hacer algo más grande que nosotros mismos entre todos. En este postal se ven muchos de estos aspectos. Una línea. Después se ve hacer equilibrios sobre una línea, porque hay una interpretación múltiple de qué es una línea. Después los enredos. Y después la unión. Muchos tirando de una misma línea. Claro. Entonces hay, en esto otra vez, lo que aparece es el arte y la educación. Se enseña. Porque yo voy, cuando voy a Bariloche. Ah, claro. Que es todo el momento de la vida, ¿no? Están en unos pizarrones ahí en la sede donde yo trabajo, pero... Patricia Estocó nos brindó una clase. Y esta clase fue para volver a vivir. Gracias y hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias.